Así que tengo configurado lo básico en el control remoto, así que ahorita sí, ya puedo hacer el bindeo. Y para hacer el bindeo, generalmente nos vamos a necesitar una ayuda de otra mano, que no tengo aquí disponible, porque la idea es presionar este pequeño botoncito que está aquí, no sé si lo alcanzan a ver, déjalo presionado mientras conecto la batería. Pero para hacer eso, de esa es la batería, poner aquí la batería a un lado, debo en el control remoto ponerlo en la función de bindeo. Así que ingreso por menú, página, subo, le pongo bindeo, comienza a chillar, listo, ahí está más o menos como chillando, no sé si lo alcanzan a escuchar, ahí está chillando suavemente, pero está chillando. Así que presiono, dejo presionado este botoncito, vamos a ver cómo lo puedo dejar presionado, lo dejo presionado y conecto la batería. Hola que más amigos de YouTube, bienvenido. Y nuevamente a mi canal de drones baratos caseros y lo que ustedes acaban de ver fue el momento exacto cuando la controladora de vuelo se me quemó. ¿Por qué se quemó? La verdad que eso es lo que me tiene con bastante rabia, bastante piedra, no saber por qué algo se daña, ya que eso pues básicamente no nos permite realimentarnos y aprender de ese error. Así que después de realizar más o menos unas 7 u 8 tomas, 48 minutos exactamente de grabación, la controladora de vuelo se me quemó. Así que qué intenté hacer yo para no echarme para atrás, ya que dije no, pues qué voy a hacer ahorita con la controladora de vuelo dañada, quemada y sin tener un repuesto, pues simplemente intenté repararla. Como tengo otras controladoras de vuelo que se me han dañado, por ejemplo esta, se dañó, esta otra también se dañó y esta otra fue debido a un estrellón muy duro que se dañó. Pues básicamente lo que me di cuenta de esa controladora es de que el regulador de 3.3 voltios estaba bien bien caliente. Generalmente ese regulador es el que se daña, así que sin mucha experiencia con soldadura superficial, lo que hice fue ponerme a ver vídeos de cómo retirar el integrado, que básicamente debía yo cambiar. Así que lo que hice fue practicar en esta controladora de vuelo y retirar, retiré dos de estos integrados y además de eso también retiré el que estaba en esta controladora, que fue básicamente el primero que retiré. Y cuando lo retiré, básicamente lo retiré sin los dientecitos. Así que cuando vi que lo dañé, que fue este, lo retiré y no salió con los cinco dientes con los que viene, sino que únicamente quedó con dos dientes. Dije, no, pues voy a mirar vídeos en YouTube para poder ver cómo se deben quitar estos integrados. Así que de esa forma quité el que estaba aquí, más o menos por acá donde estoy señalando, y el que estaba aquí. Este lo retiré y este es el que estaba funcionando. Ya que encendí esa controladora, la conecté al punto de USB y miren cuál de esos integrados estaba funcionando y estaba botando 3.3 voltios. Así que teniendo en cuenta eso, básicamente ahí en pantalla deben estar viendo ustedes el vídeo que grabé en momento en el cual grabé el cambio en esta controladora, que es básicamente este que estoy señalando aquí, que se ve que quedó un poquito torcido. Sin embargo, después de cambiarlo y después de revisar continuidad en la tarjeta, vi de que quedó con un corto en algún circuito integrado, algo que es básicamente muy difícil de arreglar. ¿Por qué? Porque ese corto podría estar en cualquiera de los circuitos que se alimentan con 3.3 voltios. Puede estar en el OSD, puede estar en esa memoria, puede estar en el giroscopio, o P1 a 1, ese corto puede estar internamente en el procesador principal. Así que el problema de solución de esta controladora de vuelo, además de pasar, de tener que reparar y cambiar el regulador de 3.3 voltios, básicamente implica hacer el cambio de todos esos componentes, algo muy muy complejo. Así que para poder continuar con este ensamblado, que básicamente la parte que seguía tenía que ver con la controladora de vuelo, que le correspondía a este conjunto 4-in-1 ESCs, pues básicamente no voy a poderlo continuar con esta controladora de vuelo. Así que, ¿de qué les va a servir a ustedes este video? Básicamente, para ver de que efectivamente, si dañamos la controladora de vuelo, podemos continuar con otra controladora de vuelo si la tenemos disponible. Es decir, no hay que volver a comprar el stack o la torre, sino básicamente una controladora de vuelo que sea compatible, en este caso también con batería 6S, que es esta 14FPV que tengo aquí en mis manos. Así que, si ustedes vieron el comienzo del video, podrían haber pensado de que el receptor hubiese sido el culpable. Así que yo no iba a conectar el receptor otra vez a otra controladora de vuelo sin estar seguro si el daño fue por culpa del receptor. Así que lo que hice fue utilizar esta PDB. Básicamente, aquí en esta PDB la utilizo mucho para pruebas. Tengo una salida de 5 voltios a través de estos dos cables y alimenté el receptor a 5 voltios. Lo encendí. Vi que el receptor sí funciona, sí se vimdió al control remoto. Así que, al ver que el receptor está vimdiándose al control remoto e enviándome información de telemetría también al control remoto, dije, pues voy a ensayar primero detrás de cámaras con esta controladora de vuelo a ver si todo estuviese funcionando. Así que ya probé, lo desoldé, porque la idea es mostrarles a ustedes los puntos de soldadura y con esta controladora de vuelo es de que voy a continuar. Así que aquí el montaje se va a complicar un poco más y la razón por la cual el montaje se va a complicar un poco más es de que esta controladora de vuelo no tiene el conector similar a este que estoy señalando aquí, que era básicamente este, en donde yo simplemente conectaba por aquí y conectaba por acá la controladora de vuelo. Ahora tengo que realizar todas las conexiones, exactamente todas, que ustedes harían si por ejemplo estuviesen montando ESCs independientes. Es decir, de utilizar el otro cable que venía con el 4 en 1 y conectar 1 a 1, motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, subir alimentación para la controladora de vuelo y tener pendientes los puntos de conexión que tienen que ver con el BTX. Así que eso es básicamente lo que voy a mostrarles a usted en este video. Y mostrarles rápidamente cómo me llega ya información al control remoto y cómo la controladora de vuelo ya está viendo la información del control remoto, que es algo muy importante para nosotros luego poder salir volando con nuestro dron en una primera fase, es decir, volarlo en línea de vista, para luego pasar a montar lo que tiene que ver con el sistema del BTX y la cámara FPV. Bueno, ahorita el montaje va a cambiar bastante radicalmente porque antes iba a ser un montaje muy limpio, ahorita va a ser un montaje lleno de cables. Es básicamente lo que uno trata de evitar. Y lo primero que voy a hacer va a ser conectar el condensador, algo que no hice al comienzo. Eso también ayuda a evitar de pronto que lleguen como esos sobrepicos a la electrónica. Así que posiblemente podría haber evitado el daño a esa controladora de vuelo que no tengo ni la menor razón ni idea por qué se dañó. Así que de todas formas voy a conectar. Pensaba conectar al final el condensador, pero como uno en este proceso está conectando y desconectando continuamente la batería, es mejor tener un pequeño filtro ahí metido para evitar de pronto posibles daños que uno no sabe de dónde vienen, que es lo más berraco y lo más triste. Así que voy a pre-estañar el cable. Todo es mucho más fácil si uno pre-estaña los cables. Y luego ahí sí ya solda lo que va a soldar. Estando pre-estañado el cable, ya puedo soldar el condensador. Al soldar el condensador es muy importante que estos condensadores generalmente tienen una raya blanca. La raya blanca lo que indica es la tierra. Así que es ahí donde voy a poner la tierra. Y también muy importante utilizar un termo encogible. No sé si alcanzan a ver aquí este cosito negro que tiene este cable, también lo tiene este otro para acabar de proteger lo que son estos puntos de soldadura y evitar, evitar un corto. Listo, ahí quedó el negativo en el negativo y arrastro el termo encogible hacia adentro y ahorita con calor lo encojo. El positivo, bueno, este cable está como largo, pero no importa, voy a dejarlo así largo y prefiero luego recortarlo. Pero prefiero dejar el condensador aquí mientras estoy trabajando en esta electrónica. Listo, no me quedó, no me gustó como quedó. Ya que la punta no tiene, haz que está floja. Comienza como a aflojar, una peor aún que no está floja y no está cogiendo estaño. Así que está sucia la punta. Y está ahorita así. Les voy a mostrar aquí que la punta está floja. No sé si alcanzan a ver aquí. Vamos a enfocarla con el alicate en rosco. La punta cuando se afloja también pierde calor. Así que ya quedó el condensador puesto y voy a deslizar en termo encogible. Es importante ponerle el termo encogible y con un pequeño encendedor encogemos. Aplicamos un poco de calor para que el termo encogible no se mueva y la idea de que el condensador va a quedar más o menos aquí. Cercano al stand que va a ir ahí pero más adelante le recorto la longitud a este cable. Simplemente por el momento lo quiero tener ahí funcional para cada vez que yo conecte la batería haya un poco de filtrado ahí y eliminación de picos de voltaje. Así que como este montaje va a ser un poco complejo voy a tener que, pienso yo, esta controladora de vuelo la mayoría de sus puntos de conexión están en la parte superior. Sin embargo, en la parte inferior tiene dos o tres puntos de conexión que voy a necesitar yo. Si yo volteo la controladora por este lado estos tres puntos de conexión los voy a necesitar. Creo que voy a necesitar únicamente dos. De izquierda a derecha aquí debería salir cinco voltios y por alguna razón muy posiblemente por eso dejé de utilizar esta controladora y la tenía por ahí guardada ya no están saliendo cinco voltios que serían los cinco voltios como para alimentar el BTX. Así que esos cinco voltios los voy a coger directamente del 4 en 1. El 4 en 1 tiene un regulador de cinco voltios así que de ahí voy a alimentar el BTX para no alimentar el BTX del punto de cinco voltios que tiene esta tarjeta. Según la ficha técnica puede soportar hasta dos amperios. Puede soportar bastante pero lo ideal es no sobrecargarla y el BTX va a estar manejando bastante corriente. Luego el punto del centro es TX4 es decir es una salida serial por la cual voy a manejar el Smart Audio del BTX y este tercer punto que estoy señalando aquí es la tierra. Así que voy a conectar un cable de aquí a tierra al BTX y conectar de una vez lo que es el Smart Audio o no necesariamente conectar todavía al BTX y dejar eso para después pero sí soldar unos cables para que salgan de una vez. Así que la parte del BTX la podría dejar realmente dejar para después. Sacar los cables que tengan más o menos la longitud que lleguen más o menos a este punto que son dos puntos que voy a utilizar tierra, tierra y TX4 voy a cortarlos y soldarlos. Así que voy a soldar primero lo que es el TX4 que me va a permitir lo que es el Smart Audio vamos a ver por dónde lo cojo por aquí así listo y ahora la tierra que va a ir al BTX son los dos únicos puntos que necesito soldar listo soldados soldados y como no quiero dañar otra controladora voy a medir continuidad en todos los puntos de soldadura que yo haga continuidad y este punto no hay continuidad así que ahorita sí puedo poner la controladora en el drone y comenzar a soldar todo por encima ahorita comencemos con lo importante realizar estas conexiones son muy fáciles ya que esta controladora de vuelo ya hice el review de ella y ya la había montado en otro drone y además de eso viene con un esquemático muy fácil de entender en donde nos dice básicamente dónde conectar todo y tengo el esquemático del 4 en 1 también aquí a la vista así que según el esquemático del 4 en 1 los dos primeros cables que son estos que son rojo y negro tienen que ver con la potencia o el voltaje en la batería que va a subir hacia la controladora de vuelo así que estos cables podría yo pasarlos por aquí por encima o podría yo pasarlos por debajo yo no quería pasar cables por debajo pero los cables que yo no quería pasar eran los de poder ya que los de poder son más gruesos y eso sí tienen mayor facilidad de transferir lo que son las vibraciones hacia la controladora de vuelo sin embargo estos que ya son más pequeños más delgados siliconados no lo van a hacer con tanta facilidad así que por debajo paso el negativo paso el positivo vamos a pasarlos completamente listo y luego van a ir aquí donde les voy a señalar estos dos puntos de conexión este que está más hacia nosotros es el batería menos y batería más así que este lo puedo conectar más o menos no sé si recortarlo recortarlo o pasarlo por aquí por encima ya que si no lo recorto va a quedar aquí como salido lo más de maluco el problema de recortarlo es de que si luego voy a utilizar el 4 en otro montaje muy seguramente no me va a alcanzar así que lo voy a poner aquí así y luego el cable excedente lo tiro hacia adentro comencemos a soldar aquí limpio la punta muy importante la punta bien limpiecita y el estaño a ver si lo encuentro el estaño aplico estaño a la punta que la acabé de limpiar vamos a buscar un ángulo para que ustedes vean uy no este cautín lo tengo que cambiar está calentando demasiado negativo iría a quedar como en un ángulo hacia adentro negativo listo para echar el cable para adentro de hecho pude haber trenzado estos dos cables antes de haberlo metido negativo y positivo positivo listo y los puedo meter hacia allá que sepa adentro 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 y reviso continuidad positivo y negativo no hay corto sonó momentáneamente pero ya dejó de sonar y si los invierto deberá sonar continuamente marcando algún valor así que no hay un corto físico con el punto de al lado este es tierra este otro punto que estoy señalando aquí este es tierra con tierra no hay cortos listo la alimentación ya está ahora los cables que tienen que ver con el 4 en 1 los últimos dos cables el rojo es 5 voltios y el azul es la corriente que se censa estos cables están bien bien largos lo bueno es que tengo bastante espacio como tal que lo que podría hacer bueno no los voy a enroscar todos sino que voy a comenzar a hacer aquí como las lo más fácil para comenzar es aplicarle un poquito de pomada cada una de estas puntas para que les fluya el estaño mucho más fácil así que el esquemático el 4 en 1 me dice que el siguiente es el motor 1 y siguiendo el esquemático de la controladora el ESC1 estaría aquí donde estoy señalando que sería básicamente este que está aquí vamos a tratar de poner estos cables para que todos queden mirando hacia adentro así que este sería motor 1 motor 1 luego el siguiente el siguiente el siguiente sería este sería motor 2 y me dice el esquemático que sería voy a tener que luego amarrar estos cables como con una marra que sería este acá que me van a quedar estorbando bastante hasta para realizar las soldaduras ESC me dice que este es tierra y este es el ESC2 listo ESC2 ahora ESC3 iría acá ESC3 y ESC este montaje no está quedando como yo lo quería montaje bien bonito bien limpio ESC4 y este acá listo listo ya tengo los 4 ESC2 desconectados la controladora alimentada visualmente todo está bien así que en este punto si conecto la batería debería tener yo los tonos adicionales que le siguen que debe generar la controladora de vuelo si no he quemado dos controladoras en un mismo día así que última revisión tierra correctamente puesta batería menos más adentro y luego batería más más afuera y los ESC están correctamente puestos ESC1 ESC2 ESC3 no estaba demorando esos segundos tonos se demoraron y me hicieron sudar se demoraron y me hicieron penar listo desconecto y conectemos otra vez listo bueno tenemos controladora de vuelo funcionando ahorita este azul va a ser 5 voltios que va a ir por allá 5 voltios para voy a cortarle esto de que este moñito aquí o le voy a poner una cintica una cintica simplemente por seguridad para que no queden esos 5 voltios ahí en el aire ya quedaran parte de la alimentación del PTX listo 5 voltios protegidos ah no mucha hueá este no era es el rojo es el rojo el que debo proteger 5 voltios y el que debo soldar es el azul que corresponde a la corriente al sensor de corriente el sensor de corriente según el esquemático uy no es que reguero de cables según el esquemático sensor de corriente es este que está por acá sensor de corriente vamos a aplicarle un poquito de pomadita para que entre mucho más fácil listo sensor de corriente y estos cables la idea es de que no queden estorbándole al conector USB así que los voy a tener que echar como hacia acá hacia este lado y luego sujetarlos como con una marra más o menos como así esta será la idea una pequeña marra sujetarlos que se queden ahí porque sigue estos cables estaban bien largos pude haberlos tirado todos por debajo y sacarlos como por encima para que no se viera como tan feo pero bueno ahorita el receptor y el receptor según el esquemático tengo aquí al lado me dice de que este que estoy señalando es buser menos sigue buser más aquí tengo 5 voltios luego es bus luego es port y luego TX4 que no lo voy a utilizar y luego tierra voy a soldar estos aquí hacia adentro para que nos queden los cables como salidos así que comencemos con 5 voltios 5 voltios 5 voltios 5 voltios luego es bus que es el verde luego sigue el amarillo que es el es port el es bus perdón listo y finalmente la tierra aquí en esta otra tierra tierra está como larga no me gusta como quedó listo así que igual voy a verificar con el manual del receptor manual del receptor que me dice bueno el negro y el rojo no hay pierde el manual del receptor me dice que el negro y el rojo son alimentación y tierra alimentación tierra bien y después del rojo después de 5 voltios sigue es port el es port es el amarillo que efectivamente puse donde debe ser en esta controladora de vuelo amarillo y el importante que es el es bus es el verde en este caso que iría al lado en esta controladora del bcc cables todos largos todos feos puedo entrar nuevamente a conectar listo muy importante recuerden que hay que proteger nuestro receptor para que no haga contacto con la parte del chasis ni con ninguna parte metálica este receptor ya lo bindié en el video pasado en el intento de video pasado para bindiarlo simplemente es dejar presionado el botoncito y conectar la batería así que voy a ponerle como ya está bindiado voy a ponerle aquí el protector termo encogible protector termo encogible y ya prácticamente lo podría encoger así que protector termo encogible más o menos ahí con la ayuda de una candela nos ayudamos ahí con la mano y listo ahí ya no va a haber ningún corto con el receptor ya quedó termo encogible así que puedo nuevamente conectar la batería y esperemos que no suceda lo mismo que pasó en el intento pasado así que vamos a alejar aquí la cámara un poquito porque voy a traer el control remoto así que con mi modelo ya creado ya creado en el control remoto que básicamente lo hice en el intento anterior conecto la batería 5 voltios correcto tierra correcto bueno nada más me faltó revisar aquí rápidamente una prueba de continuidad rápida sobre las últimas cosas que soldé prueba de continuidad tierra no hay corto no hay corto no hay corto no hay corto y ahí se debería estar sonando correcto conecto correcto tengo información en el control remoto y en este caso no puedo armar listo en este caso no está armando porque no he configurado las palancas de armado si no estoy mal bueno voy a hacer una pre configuración ahí rápidamente en Betaflight aunque el tema de Betaflight lo voy a dejar para el siguiente video ahí apague el control remoto y la controladora de vuelo comienza a titilar la luz es decir que se dio cuenta de que entró a failsafe bueno ya ingresé al Betaflight y rápidamente hice unas configuraciones simplemente como para establecer que o relacionar que debe pasar cada vez que yo mueva alguna palanca importante en el control remoto esa configuración de Betaflight más adelante se la repaso en otro video así que si yo por ejemplo conecto aquí ya la batería listo suenan los primeros pipiripipip luego los segundos pipiripip y aquí puedo ver en el control remoto que efectivamente tengo la potencia o la señal de potencia full y también si yo verifico aquí rápidamente en el mando y yo ingreso por aquí ingreso por la opción de telemetría básicamente para que me muestre los valores de telemetría aquí me muestra lo que es RCCI el voltaje del receptor y me tiene que estar mostrando por ejemplo el voltaje de la batería por acá más adelante ajá voltaje fast es voltaje de la batería 11.3 y aquí tengo temperaturas y también otros datos bien importantes que tienen que ver con lo que es la controladora de vuelo así que tengo telemetría y puedo configurar por ejemplo alarmas audibles que me indiquen cuando me estoy alejando demasiado del dron del control remoto y en este caso todavía no he conectado el buzzer si yo moviera esta palanca activaría el buzzer ustedes pueden ver ahí un led que comienza a titilar y si yo activo esta otra palanca que voy a mover aquí armo los motores la configuración la configuración del giro de los motores la voy a poner y la voy a dejar girando hacia afuera así que aquí rápidamente este está girando en el sentido que yo quiero este está girando hacia adentro este está girando hacia afuera este está girando hacia adentro y cuando pase a ver lo que es configuración de Betaflight les mostraré cómo hacer el giro o la inversión de giros de los motores listo aparentemente todo está funcionando bien des armo motores armemos motores aquí listo así que eso fue todo por este video básicamente trataba de lo que era el receptor y la controladora de vuelo la idea era montar la controladora que le correspondía a este stack sin embargo se quemó se quemó ¿por qué se quemó? no tengo ni idea el receptor no causó la quema simplemente se quemó porque sí alguna falla de fábrica alguna algo que mejor dicho hubiera sido mejor que se hubiera quemado aquí en el escritorio y no que se me hubiera quemado de pronto volando se me pierde al drone o en el campo de vuelo y quede uno todo desilusionado porque va a volar pues en uno de sus vuelos se queme y uno menos sepa qué fue lo que pasó se quemó cuando se debió haber quemado son cosas que pasan son cosas de las cuales nosotros nos tenemos que preparar porque van a pasar esta electrónica estos dispositivos montados sobre estos drones que se estrellan continuamente con mucha fuerza generalmente los golpes terminan acabando con ellas haciendo que sea todo más frágil y básicamente tarde o temprano se van a terminar dañando tengan ustedes que hacerse la idea a eso de que tienen que estar comprando repuestos hasta la próxima like, like, like no se pierda la siguiente parte que tendrá que ver con todo lo que es la cámara FPV el transmisor de video y muy seguramente para que esta serie no sea más larga incluiré de una vez poner el buzzer inteligente y comenzar a pensar donde al ya tener yo la cámara FPV puesta pensar donde voy a poner el condensador que muy seguramente lo pongo por acá amarrado al lado del stand este cable este cable salió hacia arriba va a estorbar va a salir de la altura del chasis así que el condensador va a tener que ir acostado o posiblemente puedo lo que puedo hacer es doblar los cables del condensador para que los cables salgan por un lado y no salgan por arriba esa sería como una mejor solución ya que como pueden ver con los cables saliendo hacia arriba pues básicamente cuando yo ponga la tapa van a estorbar van a tener que salir diagonalmente hacia un lado y también voy a proteger el condensador con termo encogible así que todo eso será parte del siguiente video es decir en estos momentos podría yo volar el drone después de invertir el giro de las hélices y hacer unas configuraciones de rates y esas cositas así ya que para Freel Style necesitamos unos rates mucho más rápidos que los que utilizamos en carreras más o menos 800 grados por segundo pienso yo que generalmente lo dejo para lo que es Freel Style así que hasta la próxima like, like, like y muchas gracias